Señoras y señores, Orquesta Internacional, inconfundibles de Ayacucho, directores Vidal Tenorio y Saúl Bautista. Y esta producción de Lujo 2020 titulado Tunantero Enamorado. Esa prosa del tunantero enamorado Guillermo Melgar y esposa Norma Guaynalaya. Toda una vida por Chupaca y Yaullos Jauja. No se quedan sus hijos, Timmy, Luis, Williams, Leslie, Jordi y para todos los socios de la Asociación de Tunanteros San Fabián, San Sebastián, Taita, Cachalunquis y Yaullos Jauja. Así con elegancia, Rolly, Delfina, Corozo, Karina y los futuros tunanteros Franco, Melgar, Rihanna, Bastián, Ariana. Toda una vida. ¡As, as, 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 as! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!